Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Michoacán y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, firmar un convenio de colaboración e integración de comisión mixta para la supervisión, edificación y conclusión de obras en la entidad. Son 14 acciones en favor de la población más vulnerable las que se contemplan dentro del Plan Michoacán. A las primeras cuatro se han destinado 360 millones de pesos. Hay cuatro acciones de las 14 que se tienen contempladas del Plan Michoacán que se da a tu escabeza de sector. De esas cuatro acciones o cinco acciones aproximadamente se tiene contemplado un aproximado de 360 millones de pesos. Pero son varios proyectos. Estamos hablando del programa Hábitat, estamos hablando del programa de vivienda digna, vivienda rural, estamos hablando de rescate de espacios públicos, etc. El delegado de CEDATU en Michoacán, Jesús Ramón Camacho, destacó la confianza que existe en la calidad de las obras que realizan los socios de CEMIC. Se está tomando en cuenta la Cámara. Sabemos de la capacidad, del profesionalismo que tiene la Cámara, por lo cual CEDATU, la delegación, nos vamos a sentir seguros que las obras que se liciten o que se realicen en el Estado de Michoacán y la Cámara nos apoye con sus añados a realizar ese tipo de obras, siéntanse seguros que van a estar bien hechas y que van a estar bien diseñadas y no se van a caer y la gente va a estar muy conforme. En este marco se explicó que dentro del programa de construcción en Michoacán también se está apoyando a los 10 municipios que fueron afectados por el huracán Manuel en 2013. Ya hay obras que empezaron desde el año pasado, en 2013, entonces, en referencia al problema del huracán Manuel, entonces ya llevan un porcentaje de construcción, lo cual es lo que tenemos que supervisar y ese es un proceso que se tiene que hacer, pero entonces por eso lo vamos a hacer por tiende profesional. El convenio asignado permitirá, además de la realización de obras, la reactivación de la economía local. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!